Hola, bienvenido a este nuevo video de The Team. En este primer capítulo del minicurso aprenderemos a comprar un VPS entre dos opciones que veremos a continuación. En este video no voy a tomar en cuenta la opción de Amazon Web Services porque Amazon por sí solo correspondería a un curso totalmente completo. Entonces en esta oportunidad vamos a navegar entre dos opciones tal vez ya conocidas entre ustedes como son DigitalOcean y Linode. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a la página de DigitalOcean. Estamos en la página de DigitalOcean.com y directamente nos vamos a ir a la pestaña Precios y también lo mismo vamos a hacer en Linode.com. Nos vamos a ir a ver los precios para poder comparar entre estos dos proveedores. Ok, bien, entonces lo que vamos a comparar acá es el paquete más barato de estos dos proveedores que cuesta 5 dólares, 5 dólares mensual. Está, bueno, en ambos casos están redondeando a 0,007 y 0075 dólares por hora. Entonces esto significa que solamente te cobran las horas que el servidor está levantado y no así automáticamente un costo mensual. Ok, ahora lo que vamos a hacer es comparar las características técnicas y en este caso nos damos cuenta que DigitalOcean nos está proveyendo de 512 MB de memoria RAM y por otro lado Linode nos está proveyendo de 1 GB de memoria RAM. Las siguientes características, ya obviamente ya las vi antes, son similares. En los dos casos nos están ofreciendo un núcleo, un procesador y nos están ofreciendo 20 GB de espacio en disco duro y también nos están ofreciendo un TB de transferencia mensual. Ok, acá podemos ver esa comparación en el video y por ende ya por simple comparación nos vamos a inclinar directamente por la opción de Linode solamente por el hecho de que la memoria RAM que nos están ofreciendo es el doble en este caso y para ciertos componentes de nuestro servidor para ciertas aplicaciones que podamos correr siempre es mejor una memoria RAM mucho más amplia. Ok, bien, entonces nos inclinamos como les digo por la opción Linode nos vamos a registrar para registrarse es bien sencillo acá solamente tienen que hacer clic en Sign Up pueden hacerlo directamente en el botón de cada servidor o hacerlo en la barra superior les aparece un pequeño formulario donde ustedes registran su correo electrónico ok, también registran su nombre de usuario ustedes crean un nombre de usuario en este caso yo le voy a poner Beto de Team y ustedes también registran la contraseña que prefieran en este caso no es la contraseña del servidor ya propiamente dicho sino solamente del panel de control su cuenta en la empresa Linode en el sitio de Linode ok, entonces bueno después de llenar estos tres datos le dan clic en crear cuenta bien, bueno ya nos dice que estamos dentro pero que nos mandaron un correo electrónico entonces lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro correo electrónico ingresamos y bueno vamos a ver si si nos llega rápido el correo ok, ahí está, ya llegó bien, lo abrimos y bueno es un típico correo de bienvenida y lo más importante de este correo es que nos da un enlace como la mayoría de los lugares donde uno se registra para confirmar su cuenta ok, ingresamos a este enlace y nuevamente nos redirige a la página de Linode y nos da ya la bienvenida pero en este caso ya al dashboard ok bueno nos da una información bien interesante nos dice que podríamos probar durante siete días este servicio y si no estuviéramos de acuerdo lo damos de baja y la garantía es de que nos devolverían el dinero nunca lo he hecho no sé cómo funcionarán sus políticas así que no está de más la opción siempre alguna vez puede pasar que estemos en desacuerdo con el servicio y lo demos de baja bien entonces continuamos con el botón de registro y en esta parte lo que vamos a hacer es llenar nuestros datos para que la factura salga a nuestro nombre también es necesario poner el número de tarjeta de crédito y obviamente cuánto quieres que sea el primer cargo que le hagan a tu tarjeta de crédito para que de ese cargo es como que le cargas crédito a tu cuenta digamos yo le puedo cargar cinco dólares y como el costo del servidor es por hora a partir del momento que yo empiece a utilizar el servidor de esos cinco dólares se va a ir descontando hasta que yo llegue a cero y a partir de ahí mis números ya van a ser rojos entonces yo ya tengo que volver a cargarle más dinero a mi cuenta ok entonces como les decía luego de completar este proceso ya su pago va a ser registrado entonces su cuenta realmente recién está siendo de alta y nos dice nos da el mensaje de que ahora sí nosotros podemos agregar Linux a nuestra cuenta o otros servicios ok nos pregunta qué servicio queremos agregar como les decía vamos a elegir el primero le damos clic solamente listo ya está seleccionado nuestro servidor que es el Linode 1024 en este caso ok hay muchas más opciones pero para esta prueba para este minicurso no necesitamos más podemos elegir la ubicación de nuestro servidor Linode tiene varios data centers entonces nosotros podríamos elegir cualquiera vamos a elegir Atlanta está bien no hay problema o sea eso ya pueden ver ustedes hasta tal vez por cercanía dependiendo a sus servicios en cuanto a de dónde van a ingresar más gente a su sitio web a veces es muy bueno tomar en cuenta estos datos ok nuestro Linode ya ha sido agregado ya tenemos esta tabla en donde se listan todos los Linodes que nosotros vamos comprando en este caso nos da el nombre del Linode bueno obviamente nos dice que está siendo recién creado es el plan 1024 la IP donde está ubicado el servidor hemos elegido Atlanta también Linode ofrece un sistema de backups es muy muy importante que ustedes contraten un servicio de backups ya sea en este o en cualquier proveedor que ustedes elijan porque la información siempre está propensa a sufrir algún daño entonces ustedes podrían recuperar su información bien luego haciendo clic en la etiqueta del servidor e ingresamos ya al dashboard de este de este servidor que acabamos de comprar ok no hay obviamente información y vamos a ver en la primera tabla en la que dice dashboard que nuestra tabla está vacía tenemos tres columnas pero sin información y debajo de esa tabla tenemos tres opciones las opciones son Rebuild Deploy an Image y Create a New Configuration Profile entonces podríamos reconstruir nuestro nuestro nuestra imagen si ya tuviéramos una imagen ya anteriormente construida podríamos hacer un Deploy de una nueva imagen o podríamos crear como su nombre lo dice un perfil de configuración bien entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer el Deploy de una imagen ingresamos a esa a esa opción y ahora vamos a ver lo que Linux nos permite escoger bien ingresando a la opción la primera el primer selector nos permite elegir el sistema operativo en realidad la distribución Linux que nosotros queramos elegir podemos elegir entre Ubuntu Debian CentOS y varios más como les digo esto ya es a preferencia suya yo simplemente por preferencia y por facilidad voy a elegir Debian 8 y también los siguientes videos vamos a hacer todos los pasos orientados a esta distribución Debian 8 aunque todos los pasos funcionan para cualquier distribución Linux basada en Debian como es Ubuntu y todas las ramificaciones que tuvo Ubuntu y demás ok el siguiente campo de texto nos permite elegir la cantidad de megabytes obviamente ya son gigabytes en este caso que va a tener nuestra partición y también cuánto de espacio le vamos a asignar a nuestro disco swap es bueno asignarle un poco alta esta cantidad y nuevamente hablando de este caso que es un curso sencillo le vamos a dar todo el espacio a una sola partición ok entonces nosotros escribimos nuestra contraseña root con la que a partir de ahora vamos a poder ingresar ya a nuestro servidor les recomiendo que esta contraseña sea de muy alto nivel de seguridad utilicen mayúsculas minúsculas caracteres especiales guiones bajos lo que ustedes puedan números y combinaciones demás para mantener un poco alta la seguridad de acceso ok vemos que son tres los pasos que sean las tareas que se han añadido a la cola de trabajo y bueno una vez que esperemos que las tres hayan terminado exitosamente ya tendremos nuestro servidor totalmente listo para ser usado ok ahí podemos ver el detalle de las tres de los tres pasos que nuestro servidor pero que el dashboard de linode ha corrido para que nuestro servidor ya esté funcional el último paso es un es un paso manual que nosotros tenemos que dar es el simple paso de iniciar nuestro servidor entonces es el primer boot y para eso le damos clic al botón boot que está ahí en nuestro debajo de nuestra tabla que antes estaba vacía ok confirmamos el alert que nos está saliendo y luego vemos que ya este proceso está siendo ejecutado esperamos un instante a que termine y en el bloque de la parte derecha vamos a ver la información del estado de nuestro servidor ya nuestro boot se ha puesto ahora como reboot como opción y también como les decía en ese bloque nos aparece el estado que está actualmente corriendo y podríamos con un simple botón también apagar nuestro servidor debajo del botón nos da la información de cuánto tiempo estuvo online desde la última vez que hicimos el reboot nuestro servidor bien navegando un poco por las pestañas que nos ofrece el dashboard podemos ver la la pestaña de acceso remoto donde nos da el comando necesario para que nosotros desde una consola podamos conectarnos bueno nos da información adicional sobre las IP las puertas de acceso y los DNS que esto de los DNS es muy importante para la hora de apuntar un dominio a nuestro servidor entonces son datos bien bien importantes que tenemos que tomar en cuenta de nuestro servidor ok bien hasta aquí el primer video de este minicurso en el siguiente video ya entraremos desde consola a nuestro servidor y configuraremos un entorno LAMP paso a paso hasta tenerlo totalmente activado ok espero que este video les haya gustado suscríbete para recibir también las notificaciones a la hora de que nosotros subamos los siguientes videos y te espero en una próxima oportunidad bye